Cuba Información Acerca de las esperanzadoras medidas de la administración Obama para aliviar algunos aspectos del bloqueo a Cuba, cierta prensa internacional ha informado con un tono de clara exageración. El diario español El Mundo titulaba que Estados Unidos afloja drásticamente el embargo comercial a Cuba. Pero drásticamente significaría que Washington ha eliminado la mayor parte de las sanciones y prohibiciones del bloqueo, algo que dista mucho de ser cierto. El bloqueo sigue intacto, así como la prohibición de viajar libremente como turista desde Estados Unidos a la isla. Ahora, eso sí es un avance positivo, se permiten llevar a cabo sin licencia especial viajes que se enmarquen en 12 supuestos concretos. Otra de las medidas es la autorización que tendrán las compañías de telecomunicaciones para operar, comerciar e invertir en Cuba. Y en la información sobre este aspecto hay algo que llama poderosamente la atención. Los mismos medios que durante años han extendido la idea de que el gobierno cubano no desarrollaba la conectividad a Internet o la ofrecía a precios prohibitivos en una estrategia de censura informativa y control ideológico, ahora contradicen este mensaje. Leemos en CNN en español que Estados Unidos permitirá a sus compañías crear infraestructura en telecomunicaciones en la isla de Cuba que mejore los servicios en áreas como la telefonía y el Internet. En los diarios españoles El País y El Mundo leemos un párrafo idéntico, copiado de la propia nota de prensa de la Casa Blanca, que ni siquiera aparece entrecomillada. Las empresas estadounidenses van a poder exportar teléfonos celulares, ordenadores y participar en el desarrollo de la infraestructura de acceso a Internet en Cuba. Son los mismos medios que en los últimos años han dado espacio constante a la disidencia cubana cuyo mensaje, repetido hasta la saciedad, es que la baja y sumamente cara conectividad a Internet en Cuba se debe a una decisión política del Ejecutivo de La Habana. Las preguntas son evidentes. Si Cuba solicita y acepta que empresas de Estados Unidos colaboren en la modernización de su infraestructura de Internet, ¿dónde está la política de cercenar la red? Si la dirección de la empresa telefónica cubana Etexa lleva años repitiendo que su objetivo es llevar Internet a las viviendas de la población y acaba de anunciar que abrirá 136 nuevas salas de navegación, ¿dónde está el objetivo de limitar Internet? Si los medios nos dicen ahora que Estados Unidos permitirá a sus compañías crear infraestructura en telecomunicaciones en Cuba, ¿quién es el principal responsable de la dificultad de acceso a la red en la isla? ¿El gobierno de Cuba o más bien el de Estados Unidos?